¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas horas ya perdidas sin un sueño que seguía, una idea por la que moría? Esta noche inesperada, tu latido con el mío, y tus ojos en mis ojos, nos perdemos en el olvido. Quiero bailar, bailar con las estrellas, quiero bailar, bailar y tú con ellas. Quiero bailar y soñar toda la noche, quiero jugar al amor hasta que veamos el sol. ¿Cuántos sesos repetidos? Cuántos cafés bebidos, con mis ganas de marcharme, de partir y de escaparme. Esta noche inesperada, nos perdemos en el olvido. Quiero bailar, bailar con las estrellas, quiero bailar, bailar y tú con ellas. Quiero bailar y soñar toda la noche, quiero jugar al amor hasta que veamos el sol. Mientras la luna descansa. Quiero bailar, bailar con las estrellas, quiero bailar con las estrellas, quiero bailar y soñar toda la noche. Quiero bailar, bailar con las estrellas, quiero jugar al amor hasta que veamos el sol. Quiero bailar, bailar con las estrellas, quiero bailar y bailar. Mientras la luna descansa. Gracias.